... Es jueves y como todos los jueves en la Ocho Burgos, a partir de las 10 y media, dedicamos un espacio a la naturaleza, a nuestros productos y también a la meteorología. Muy bienvenidos al aire libre, muy buenas noches. Vamos a hablar hoy precisamente de micología porque estamos en plena temporada de setas y queremos saber cómo podemos ir al monte de forma legal, es decir, pagando permisos en las zonas donde haya que hacerlo. Y para ello nos va a acompañar la técnico de MicoCIL, que es el organismo de la Junta de Castilla y León y la Diputación, que tiene como finalidad la puesta en valor y gestión sostenible de los recursos micológicos. Les decía, tenemos a la responsable en Burgos, a Carmen Alonso. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Leticia. Desde hace ya unos años, desde el 2010, hay que pagar en ciertos cotos de Burgos, se comenzó en las Merindades y ahora esos cotos se han extendido. ¿En qué zonas hay que tener licencia para ir a por setas? Pues el proyecto MicoCIL se estructura en diferentes áreas de regulación y tenemos en Burgos, en la provincia de Burgos tenemos tres. Una en la zona de las Merindades, otra en Montes de Oca y la tercera en Demanda San Millán. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la gente para obtener la licencia? ¿A dónde se tiene que dirigir? Pues todas estas áreas están gestionadas desde CSEFOR, que es una fundación sin ánimo de lucro, que es la que gestiona todos los aprovechamientos dentro de estas áreas. Entonces, se ha puesto en servicio un sistema de expedición de permisos a través de la página web, de los diferentes ayuntamientos que están dentro del programa o de puntos privados de expedición de permisos que colaboran también con este sistema, intentamos ponérselo muy fácil al recolector para que de una forma u otra tenga fácil el acceso a ese permiso de recolección. Hay que dejar también claro que varían los precios dependiendo de si se consumen para uso personal o si se venden a restaurantes o a tiendas y bueno, también otros criterios que hay que tener en cuenta a la hora de pagar más o menos por esas licencias. ¿De qué tarifas estamos hablando? Porque oscilan entre los 10 y 300 euros aproximadamente, ¿no? Sí, el sistema de permisos se consensua una vez al año, lo hacen los propios propietarios de los montes que están adheridos y se ha establecido una serie de tarifas en función tanto de la cantidad que permite recolectar, hay un permiso que es recreativo, que depende de la zona donde vayas a recolectar, te permite recolectar hasta 4 kilos en Merindades y 5 en Montes de Oca y Demandas de San Millán y un permiso comercial que te permite recoger hasta 20 kilos. Hasta 20 kilos. ¿Y quién quiera coger más de 20 kilos? Pues en nuestro sistema, en la provincia de Burgos se ha limitado a 20 kilos por persona y día que es una cantidad ya considerable y es ya con un fin comercial. Aparte de diferenciar entre el fin recreativo comercial, pues también las licencias se dividen en función de la procedencia del recolector. ¿De dónde suelen llegar a Burgos? Pues sobre todo los recolectores foráneos que más nos visitan suelen ser del País Vasco o de La Rioja, también nos vienen de otras partes de España pero la mayoría son de esas dos comunidades. Quizá los madrileños acuden más a Segovia, Ávila... Claro, se suelen quedar por cercanía en otras provincias que también están reguladas pero ellos les pilla más cerca. Bueno Carmen, ¿cuántas licencias se llevan tramitadas aproximadamente hasta el momento? Pues hasta el momento ahora mismo estamos justo en el punto medio más o menos de la campaña y este año se puede considerar un año bastante bueno, la climatología ha acompañado bastante, están saliendo muchas setas y aproximadamente vamos en expedidas más de 5.000. ¿En qué posición estamos en Castilla y León en el trámite de licencias? Pues no nos podemos quejar, la verdad que tenemos mucho potencial, incluso a veces nos podríamos equiparar casi a Soria, tenemos menos hectáreas reguladas pero en comparación pues sí, estamos en la cabeza. Y la gente entiende que haya que pagar para ir al monte a coger setas, ¿lo tenemos ya todos en nuestra cabeza o es algo que nos cuesta? Sí, bueno al principio lo primero que hay que dejar claro es que las setas, la gente se piensa que es del primero que se las encuentra y no es así, las setas tienen un dueño y ese dueño es concretamente el propietario del terreno. Entonces claro, la gente tiene que entender que el propietario del terreno, la ley le ampara y puede decir, antes se cogían libremente pero llega un momento que dice, vamos a regular, vamos a controlar el recurso, vamos a intentar hacer un aprovechamiento sostenible sobre todo en el tiempo y vamos a empezar la regulación. ¿Qué periodos del año hay que tener en cuenta a la hora de pedir esa licencia? ¿Solo ahora otoño o primavera o se pueden pedir también en verano? Pues nosotros tenemos también en función de la periodicidad de esa licencia, pedimos permisos de un solo día, de dos días que sean consecutivos y también damos la opción al recolector de sacar un permiso de temporada. Ese permiso va desde el 1 de agosto al 31 de julio siguiente y abarca pues eso, la campaña de otoño y la campaña de primavera. ¿Y quién se encarga de inspeccionar que estén en orden esos permisos? Es decir, que los recolectores que vayan a nuestros montes tengan esa licencia. Pues los encargados es el aprovechamiento micológico, es un aprovechamiento más de como los que hay en los montes, como puede ser la madera y como la caza. Y los encargados en controlarla son los mismos que cualquier otro aprovechamiento, que son los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, la Guardia Civil a través del Servicio de Protección de la Naturaleza y además en casos puntuales, en diferentes unidades de gestión y de áreas reguladas, nosotros contratamos también a guarderío privado, que son guardas particulares de campo, habilitados por el Ministerio del Interior para realizar ese trabajo, que hacen un poco la función de apoyo cuando en épocas o días concretos nos hemos desbordado de recolectores. Hay que recordar que precisamente antes de ayer, aquí en la provincia de Burgos, se cazaron a cuatro furtivos que tenían 850 kilos, casi 1.000 kilos, para vender ilegalmente. Afortunadamente también, hombre, no se puede controlar el 100% de nuestros montes, pero afortunadamente todos los años se capturan a estos furtivos que llegan a nuestros montes, cada vez más de hecho, ¿no? Sí, cada vez más. Es un trabajo que nos lo pone más difícil, pero los agentes se coordinan bastante bien, tienen una coordinación muy buena y se está reduciendo al mínimo esa, digamos, más de una tonelada ya decomisada este año. Este año, solo en mes y medio o menos de un mes. Carmen, comentábamos antes que Soria es la provincia no solo de Castilla y León, sino de toda España, donde más setas se pueden recolectar. Aquí tenemos 65.000 hectáreas, ¿verdad? ¿Allí en Soria cuántas? Pues en Soria tienen más de 130.000. Además han creado una única unidad de gestión y porque cada permiso es válido para cada unidad de gestión, entonces ellos tienen una unidad de gestión. Nosotros tenemos tres hectáreas y más o menos tenemos eso, unas 65.000 hectáreas en total. Vale, ya simplemente para finalizar recordar que en Soria se realizan mercasetas, esto significa que son mercados de setas para que se aprenda mucho de micología. Este fin de semana va a haber uno y están invitados los alcaldes de las Merindades porque quieren hacer algo parecido al año que viene para atraer turismo. Es una buena idea, ¿no? Es un mercado novedoso que está teniendo mucho éxito este año, es el primero que se hace en Soria y creemos que puede ser muy interesante extrapolarlo al próximo año a otras unidades de gestión, concretamente en Merindades. Y lo que se pretende con estos mercados es potenciar sobre todo el micoturismo. Aparte de intentar garantizar la sostenibilidad del recurso, de incrementar esas rentas para las zonas locales, pues aparte también se pretende potenciar el micoturismo y es una herramienta que tenemos muy buena para este fin. Pues a ver si se potencia aún más que lo estáis haciendo muy bien. Gracias Carmen Alonso, técnico de Micocil aquí en la provincia de Burgos. Muchas gracias. Cuando quieras volver, invitada estás. Muchas gracias a vosotros por el interés, por la micología y por nuestro proyecto en concreto. Seguimos hablando, seguimos en contacto. Gracias Carmen. Y nosotros seguimos en el monte porque ahora les voy a proponer visitar un paraje verdaderamente precioso, la Ruta de las Loberas en Caleruega. En este rincón natural, el visitante se encuentra un paraje lleno de yacimientos, encinas centenarias, cenadas que se conservan en perfecto estado, loberas e incluso un ecomuseo. Este paraje idílico es la Ruta de las Loberas de Caleruega. Uno de los yacimientos más sorprendentes que aquí se encuentra es esta ermita del siglo XIII que servía para recaudar los diezmos y que se descubrió al público en 2013. Fue un pastor el que dio la pista del hallazgo. Es la ermita de San Mamés, una de las siete que existieron en Caleruega. Aquí se conservaba el cadáver del hombre que mantuvo San Mamés. Su muerte, todo un misterio. Parece que es Domingo Yagüel, que moraba en San Mamés, que dice ese documento en 1250, pero la cabeza no aparece en su sitio, sino que aparece en la parte del coxis, totalmente desprendida, digamos, entre los huesos a la altura de la cadera. Es como algo misterioso, la verdad. Pensamos seguramente que o bien fue violada la tumba, o porque fueron a robar los óvulos que les solían meter en la boca las monedas de plata, que era una costumbre ya, pues digamos, del tíbera, para pasar, digamos, al otro mundo. O bien, pues porque murió de una manera rara, que están ahora mismo los arqueólogos descubriendo. Si fue decapitado, que esperemos que no, sobre todo porque tenía fama incluso de santón. Pero bueno, no deja de ser ese tipo de misterio que envuelve estas tierras castellanas. Las loberas son tenadas de ovejas. Se construyeron en la desamortización de Mendizábal sobre el año 1840. Estamos en la cañada real segoviana. La importancia ganadera era muy grande. La edad media, lógicamente, esto que era un señorío eclesiástico, la prior era la dueña, pues sabemos que incluso había documentos que había 10.000 ovejas, pero que pastaban lógicamente en el corralón, sobre todo en corrales muy grandes, rodeado de muros y con mastines de defensa. Creemos que este tipo de tenadas de construcciones aparecen en la desamortización, 1835, 1840, 60, cuando lógicamente ese señorío de las monjas queda extinguido, entonces la gente del lugar empieza a hacer pequeñas tenadas que, como veis, se adosan unas a otras. Siempre están orientadas al norte, es lo resguardado y las puertas están al sur. Y cada grupo de tenadas, pues hay una alobera, que nosotros llamamos la alobera para defensa de los lobos, ¿no? Y se guardaban los pastores, los zagales por la noche y hacían su lumbre, sus guisos y sobre todo se defendían, pues o bien del asalto del lobo, de los bandoleros y para comer y pasar la noche. Este espacio está abierto a cualquier persona para pasar una tarde en compañía de amigos, en los distintos merenderos habilitados mientras se contemplan las aves esteparias, características de este espacio. Aquí tenemos la butarda, la alondra, el alcarabán, la alondra ricotil, la sisón, etcétera, etcétera. El Ecomuseo es otra parada obligatoria. Esta tenada actúa como centro de interpretación de la naturaleza. Aquí habitaban los pastores, era la guarida que le resguardaban de los lobos. Este espacio es un homenaje a la transhumancia que se practicaba en la Cañada Real Segoviana, de la que esta alobera de Caleruega era paso obligado. Hay una especie de paneles que como hablan de la transhumancia, como hablan de la Mesta, de todas las Cañadas Reales Segovianas, por supuesto hablamos de la nuestra, la Cañada Real Segoviana, desde las tribaciones de Neila, atravesando toda la provincia de Burgos, hacia el Puente de Aranda, como había dos ramales de esta Cañada Real Segoviana, aprovechaban un poco y cómo eran las autopistas de la Edad Media. Aquí no solamente venían las ovejas, sino venían los carreteros, nos traían la madera desde Quintanar, desde las zonas de Neila, la sal, y en fin, era, digamos, cómo pasaban las piaras de cerdos, iban vendiendo cerdos por los pueblos, las cabras. En este centro se explica a la perfección cómo era esta Cañada Real, con reconstrucciones de la fauna y la flora que componen este hábitat. La tenada se completa con un salón de actos y en un futuro no muy lejano, también verán hacer un auditorio. A lo largo del año, este Ecomuseo es visitado por cientos de escolares, aunque está abierto a todo el público en general. La flora es muy extensa, pero son las encinas milenarias las más llamativas. Este ejemplar de encina hueca mojonera es muestra de ello. El mirador es otro singular atractivo. Desde este alto se contemplan paisajes de hasta cinco provincias diferentes. Toda la sierra de Somosierra, Madrid, Segovia, la sierra de Mamblas, detrás de Covarrubias, etcétera, etcétera, Carazo, se ve parte de Palencia y por supuesto Soria con todos los picos de Urbión, incluso cuando se está el día despejado. Un complejo muy bien conservado, que está abierto a diferentes iniciativas medioambientales. El ayuntamiento gustosamente lo vamos a ceder, digamos, pues para eso, para que vengan grupos de trabajo como están viniendo, pues para hacer actividades medioambientales o de otro tipo. Y yo creo que es una manera de aprovechar este tipo de lugares, este patrimonio etnográfico que tenemos y de poner en valor. El Palomar con vistas a las buitreras, el Complejo de la Pudia o las bodegas de Alfonso VIII son otros singulares atractivos. Un completísimo espacio que pronto será parada obligada de las rutas a caballo que discurrirán por toda la Cañada Real de Segovia. Bueno, precioso paisaje y seguimos en la Ribera del Duero porque nos hemos acercado esta misma mañana a Aranda de Duero para hacer una valoración de la vendimia 2014, que tuvo lugar hace un mes aproximadamente con los técnicos de Asaja y con dos viticultores. Nos trasladamos a esta Aranda para conocer de mano de los viticultores y de técnicos de Asaja cómo ha ido la campaña de vendimia para la obtención de la uva de los vinos de la Ribera del Duero para la próxima campaña. Estamos con dos viticultores, con Javier y con Sergio. Bueno, comenzamos con Javier para que él nos haga una valoración de cómo ha ido esta pasada vendimia. Bueno, pues la verdad que la vendimia este año ha sido bastante acertada porque se empezó a vendimiar un poquito antes y con eso nos evitamos las últimas lluvias que a la mayoría de los agricultores ya habían vendimia y luego la calidad de la uva ha sido excelente, ha sido un año con una buena cantidad y una buena calidad. ¿Cómo se ha trabajado Sergio? ¿Lo habéis hecho todo seguido? ¿Habéis tenido parones? Pues quitando un par de días que igual nos ha pillado lloviendo entre medias, luego vinieron las aguas ya ha entrado el mes de octubre, pero yo por ejemplo solamente paré dos días en toda la campaña, o sea que muy bien. Para estar en época de vendimia es muy bien. Los años han hecho más parones, este año ha acompañado mucho el tiempo en octubre, ha sido más fácil esta vendimia que la del año pasado, por ejemplo. Bueno, sí, el año pasado tuvimos unos problemas de otritis que hubo que acelerar mucho, este año al final ha ido casi todo bien, quitando esos días que decía Sergio de lluvia, pero que ya muchísima gente había terminado. Lo demás ha ido todo dentro de un orden, dentro como debe ser la vendimia, ¿no? Con sus problemillas de siempre que si paro, que si no paro, pero que al final no ha habido que parar casi nada. Hablábamos antes de la calidad, el grado de madurez de la uva, ¿cómo se ha encontrado? Ha ido todo bien, ¿verdad? Y se prevé que sean unos vinos excelentes. Sí, este año la verdad que hemos tenido suerte porque ya el mes de mayo vino calentando, hemos tenido buen verano y la vendimia ha venido un poco adelantada. Para este clima viene bien, que venga adelantada, pues la madurez es mejor, tenemos más grado y nos salvamos de entrar en el mes de octubre, que es un mes peligroso. Hemos vendimia los ocho o diez primeros días de octubre, que bueno, que ha venido bien. ¿Y ahora cuál es vuestro trabajo? Después de terminar la vendimia, ¿a qué os dedicáis? Bueno, los viticultores ahora después de vendimia, ahora normalmente tenemos otros trabajos, somos cerealistas también y somos remolacheros o patateros, pero bueno, la gente se dedica solo a la viña, en cuanto pueda empezará ya con la poda. Sergio, que es casi exclusivamente viticultor, pues se dedica a la poda. De todas maneras, luego dentro de las bodegas, que también muchos pertenecemos a cooperativas, pues ahora está en el proceso de que ya ha pasado la primera fermentación y ahora está con la fermentación segunda, la manoláctica y según los senólogos y los bodegueros, pues parece que todo va muy bien. Bueno, Sergio, es viticultor, ¿qué valoración haces del sector? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Pues es el campo y el campo es añero, o sea, cada año puede ser una cosa, pero la verdad que la tendencia es buena, Ribera del Duero, pues si se siguen manteniendo unos buenos precios mínimos, pues las uvas van a ser de buena calidad, lo cual hará que los vinos sean de buena calidad y todo vaya bien. Después de la opinión de los viticultores sobre la pasada vendimia, conocemos cuáles son los datos que maneja Asaja. Estamos en la oficina de Aranda del Duero, en la Plaza Resinera, con David Sanz. David, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, ¿qué datos manejáis sobre esta pasada vendimia? Bueno, ya hemos acabado la vendimia, ha sido una vendimia buena, que ha superado las expectativas que teníamos desde Asaja. Al final ha sido una cosecha récord. Tenemos 120 millones de kilos, que nunca se habían cogido tantos en la Ribera del Duero. Ya los viticultores han explicado que la campaña venía bien, que la uva se ha cogido de una altísima calidad, esperemos que sea una campaña muy excelente, y la campaña de vendimia acompañó a lo largo de todo el mes, desde finales de septiembre hasta el mes de octubre, pues se realizó correctamente. Nosotros esperamos eso, que toda la uva sea una calidad excelente. Los únicos problemas que hemos detectado es que a veces con las tarjetas de viñedo, pues este año, al haber bastantes kilos, pues ha habido cada vez más controles con las tarjetas. Por eso también aconsejamos desde Asaja que todos los viticultores tengan puestos al día y tengan correctas lo más posible todo el tema de las tarjetas del Consejo Regulador. También aquí, respecto a la vendimia, queremos hacer mención que desde Asaja se han tenido contratados a 450 trabajadores. Que todos estos trabajadores han estado dados de alta en la seguridad social. Esto lo comentamos porque hubo mucha polémica al principio de la vendimia respecto a que si había muchos trabajadores sin contrato. Todos estos trabajadores han estado contratados, dados de alta en la seguridad social y pagándoseles un salario, en la mayoría de los casos, por encima del convenio colectivo. Y han estado dados de alta y perfectamente legales. Y todas las situaciones que se conocen de empresas o particulares que tienen trabajadores en situación irregular, la propia Asaja ha sido la que se lo ha puesto en conocimiento de la inspección de trabajo para que tome las medidas oportunas. Muy bien, bueno, pues cerramos ese tema. Nos metemos en las ayudas del plan de reestructuración de viñedo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los viticultores? ¿Cuándo las tienen que solicitar? En años anteriores ya sabemos que son unas ayudas europeas a la reestructuración de viñedo que llevamos ya varios años tramitándolas y este año se habían retrasado porque tenían que aprobarse la normativa estatal, adaptarla a la normativa europea. Este año nos salieron en mayo y van a salir, ahora tenemos ya a disposición el borrador y va a haber de plazo para pedirlas hasta el 19 de diciembre. También como novedad respecto a años anteriores es que se pueden solicitar ayudas no sólo respecto a los derechos transferidos sino a los derechos propios sino que todo el mundo que tenga también derechos transferidos puede solicitar ayuda. Las ayudas tenemos en el borrador creemos que van a ser similares a años anteriores. Se pueden calcular unas 4.000 euros por hectárea. Y también hablamos de la adjudicación de derechos de viñedo, se ha retrasado pero también se ha retrasado está enviando la junta a las cartas a los viticultores todavía no tenemos una relación exacta porque los viticultores se les está notificando a la junta y tienen que pagar la tasa correspondiente entonces hasta que no pagan la tasa correspondiente esa adjudicación de derechos no es definitiva. También es importante que estos derechos que está dando la junta de Castilla León se pueden incluir en la solicitud de ayudas o sea todos estos nuevos derechos se pueden pedir la ayuda y plantar en el año 2015. También un tema muy importante que tenemos es que los que si aparte relacionado con el plan de reestructuración es que el arranque creíamos que se iba a poder hacer en el plan de reestructuración pero todas las personas que quieran solicitar arranque de viñedo tienen que pedirlo antes del 15 de noviembre. Para finalizar, seguros de viñedo. Sí, empezamos, está abierto el plazo ya de presentación de los seguros de viñedo. La novedad más importante es que otra vez el Estado y la comunidad autónoma van a subvencionar estos seguros de viñedo que el año pasado no se subvencionaron y sobre todo los seguros de viñedo como son unos seguros muy caros pues el año pasado se hicieron menos. Entonces este año va a volver a haber ayudas del Estado y de la Junta de Castilla León y lo que aconsejamos es a todos los viticultores que vengan a las oficinas de Asaja, que les hagamos el cálculo, que vean qué coste les supone hacer el seguro y que luego ya decidan si les compensa o no. Pero por lo menos que hagan el cálculo a ver si este año les vuelve a interesar hacer el seguro. David, ¿cuándo se pueden acercar a Asaja? ¿Qué horario tenéis aquí en general? Sí, bueno, hemos ampliado en la oficina de Asaja, hemos ampliado el horario. Ahora está abierta todos los días desde 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y también los miércoles por la tarde pueden acercarse de 5 a 8 a las oficinas de Asaja pues a solicitar cualquier información, especialmente pues todos los temas relacionados con el viñedo. ¡Gracias! Nuevo Lexus IS300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Últimos minutos de nuestro programa en Al Aire Libre para hablar de meteorología del tipo que nos va a acompañar este fin de semana en la provincia de Burgos. Dani Angulo, buenas noches. Buenas noches, Leticia. Buenas noches a todos. ¿Estás un poco serio? No, no, qué baja, qué baja. Buenas noches, Dani. Cuéntanos, mañana qué fresco el tiempo también. Bueno, mañana sí, no, mañana un poquito mejor que estos días de atrás. Van a subir las temperaturas puesto que está entrando ya ahora mismo cuando venía pues está entrando una masa de aire más templado que está desplazando a esa fría que nos invadió el pasado lunes. Fíjate, la otra semana, los últimos de octubre, la gente se quejaba de calor, que hacía mucho calor, que esto no era normal y hemos visto cómo ha cambiado rápidamente e incluso pues esta semana hemos tenido casi ambiente invernal porque las temperaturas han estado por debajo de lo que es normal para este época del año. Lo normal es que ahora tengamos entre 11 y 12 grados y hemos estado con 8 o 9 grados de máxima, hoy 9 y medio, pero bueno, no hemos llegado apenas a los 10 y mañana, como digo, va a llegar una masa de aire más templado que va a desplazar al frío. Le va a decir, vete de aquí, que no es tú todavía tu hora de invadir la península ibérica. Vamos a ver ya en el mapa si te parece cómo van a estar las masas de aire en las capas altas de la atmósfera y vamos a ver cómo, bueno, pues mañana tenemos ahí lo rojo, que es el aire templado, el amarillo y fíjate por el norte todo eso azul es aire frío, decimos del calentamiento, pero no, bueno, en el círculo polártico se está generando mucho aire frío, allí apenas da el sol y estos días se está generando mucho aire frío que tarde o temprano bajará. Eso es lo azul. De momento, como digo, mañana no tenemos lo azul ni lo verde, tenemos un poco de amarillo, quiere decir que tenemos, vamos a tener un poco de aire más templado en capas altas de la atmósfera, lo cual va a tener su reflejo en superficie también. Mañana van a subir las temperaturas, de hecho ya al amanecer no tendremos esas temperaturas mínimas que hemos tenido hoy, por ejemplo, de 0 o 1 grado. ¿Y con qué temperatura nos levantaremos? Pues mañana tendremos sobre 6-7 grados, es decir, que bueno, está bien, está bien, fíjate que casi son las máximas que hemos tenido estos días. ¿Y de máxima? Y luego de máxima vamos a tener unos 13 a 14 grados incluso en algunas zonas del norte, bueno, en Miranda, por las merindades, pueden llegar a los 15 grados, es decir, aire más templado. Eso sí, ese frente, esa masa de aire cálido la va a costar echar al frío, se va a producir un frente, por eso decimos frente, porque luchan dos masas de aire, entonces ese aire cálido va a estar por la mañana luchando, intentando echar al aire frío, y va a producir algunas lluvias, lluvias que se van a producir en las primeras horas de la mañana, sobre todo de madrugada y primeras horas de la mañana. Es decir, que no nos van a molestar, ¿no? No nos vamos a enterar, sí, quizás por la mañana los que madruguen, en torno a las 8 o las 9, puedan producirse algunos chubascos, sobre todo en la zona este de la provincia, pero mañana lo más destacado es que ya luego, una vez que pasen esas lluvias, van a ir saliendo claros por la tarde, no va a estar como hoy tan nublado, y van a subir las temperaturas. Para mediodía, bueno, pues va a estar bien, insoportable para la época del año que estamos, como digo, con 13 grados. ¿Y el sábado? ¿Qué tiempo nos espera? El sábado, pues mira, el sábado va a ocurrir lo contrario que mañana. Va a amanecer un poco nuboso, va a amanecer con nieblas incluso, pero ya a partir del mediodía y por la tarde se va a ir poniendo nublado, y por la noche va a llegar la lluvia otra vez. No van a llegar las lluvias, sobre todo por la noche y de madrugada. Ya vamos a ver el mapa del sábado, bueno, ya lo estamos viendo. ¿Ves que lo azul, lo verde, se vuelve a meter otra vez por Galicia? Ya no tenemos lo amarillo, otra vez el aire frío polar, quiere invadir la península y el sábado ya nos va a llegar un frente frío, como digo, con lluvias por la noche y también para el domingo. Pero bueno, ya por la noche, entre las 9 y las 12 de la noche va a estar lloviendo. Así que todos los que tengan que salir, ya deben que ir con el impermeable porque va a estar lloviendo. Y luego lloverá un poquito. Mira, tenemos el mapa del domingo. El domingo vemos que ya estamos invadidos con el aire frío, todo eso, ¿verdad? Toda España está invadida con el aire frío. El domingo por la mañana habrá chubascos, aunque luego, bueno, irá mejorando, pero ya con el aire frío sobre nosotros van a bajar las temperaturas. El sábado tendríamos máximas de 10-11 grados, pero el domingo otra vez nos vamos a quedar con 8-9 grados, es decir, con ambiente frío, nubes y chubascos ocasionales, es decir, ya... Vale, pero los chubascos no se van a dar continuos, van a ser ocasionales y más bien por la noche o a primera hora. Sí, más bien a primeras horas de la mañana, los principales, y luego puede sugerir alguno por la tarde, pero muy esporádico, muy de decir, uy, que llueve, críe, pero que seguida escampa, exactamente. Pero lo más destacado para el domingo es que vuelven a descender las temperaturas, ya que, como hemos visto, tenemos la invasión de aire frío. Y ya sí que te quería mencionar el lunes, en el que, bueno, vamos a tener una jornada fría al amanecer, atención, en el lunes ya podríamos tener algunas heladas, ojo, hay que coger la hortaliza porque podríamos tener entre cero y un grado bajo cero, aunque luego el lunes va a resultar soleado, porque, bueno, como vamos a tener ahí aire frío, no va a haber frentes... Sí, pero frío, sí, con unas temperaturas sobre 8-9 grados. Y el martes sería el día de San Martín, el famoso día de San Martín, que este año nos quedamos sin veranillos porque ya vemos, y mira, el lunes es el mapa, todavía tendríamos aire frío, aunque desplazándose, es decir, que, bueno, tendríamos una cierta mejoría, pero con todavía temperaturas bajas. Y el martes, como vemos, sigue lo verde, eso verde está sobre la península, quiere decir que el aire, el ambiente va a estar inestable que no vamos a tener veranillo. Vamos, que va a ser una jornada también de temperaturas máximas sobre 10-11 grados, con bastante nubosidad, incluso el martes vuelve a entrar otro frente cálido, con bastantes nubes y lluvias, en fin. Bueno, o sea, que mañana un día normalillo, el sábado y domingo fríos, y al lunes heladas, aunque vamos a ver el sol. Sí, eso sí, el martes, el día de San Martín, lluvia. Y bueno, parece que la temperaturas ha dicho, dice, bueno, ya habéis tenido mucho veranillo, este año no tenéis veranillo de San Martín. A ver si llega algún día suelto por ahí, bueno, antes del 15 o el 20, porque una vez que lleguemos al 15 o el 20, ya no hay veranillo. Pues ya lo veremos, Dani, muchísimas gracias, te tengo que despedir ya, la próxima semana más, y vienes además con la naturaleza. Más y mejor, venga, ya hablaremos de naturaleza, que voy a ir a hacer fotos este fin de semana, que el otoño está en su esplendor. Muy bien, pues las esperamos aquí, en Al Aire Libre, el próximo jueves a partir de las 10 y media. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!